¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡San! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Foto! ¡Sí! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Listo! ¡Ahí está, carajo! ¿Qué sabías? Bueno, ¿quién es...? ¿Qué dices? No, digo, en la cara, en sí. No, no, ¿qué dices? ¡Gracias!